¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más en nuestro canal Y por aquí tengo a mi padre ¡Hola chicos! Y por aquí tengo a mi hermano ¡Hola! Y el día de hoy vamos a jugar a dos juegos ¿Qué dos juegos es? Pues yo tengo aquí dos hachas Me vamos a cortar los brazos, las piernas Mira como son No chicos, es mentira, totalmente mentira Es mentira chicos, esto es un juego, eso nunca se hace ¿Vale? Esto es un jueguecito, esto es de... vamos, de goma Dos hachas Dos hachas de goma Que es para lanzarlo allí, chicos, a la diana Haz así Y fijad aquí el punto, la puntuación máxima chicos Yo quiero que hagas una prueba y en el número que caiga Vamos a contar en ese número a que se suscriban Vale, venga voy a tirar esto Empieza Mira, el del tablito ha hecho el 3 Vamos a contar hasta 3 Tres, dos, uno Y suscribíos Además que es totalmente gratis Que nada más que le tenéis que dar con vuestro dedito ¡Ping! ¡Listo! Vale ¿Quién va a empezar? Vas a lanzar el tablito primero que le ha cogido el truco Va a hacer desde aquí ¿Vale? ¿Dónde? Desde aquí Ahí ¿Dónde? Los dos Tira primero uno y después otro ¡Oh! ¡Chico! ¡Cámara, cámara! Repetición A la primera chicos Mira, mira, mira Mira, mira No me lo puedo creer A la primera Y está en el rojo, chico Vale, a él se deja lo Este está en el rojo A mí creo que ya cogió el truco Y ya sabe cuánto mola No, nada chicos Ahora la Manuela No, pero ha hecho un horror Ya el doblito Ah Para ganarle Yo creo que ha ganado él Ah, está ¿Se va a disponer la Manuela a tirar? La Manuela ni llega Nada Yo lo voy a clavar La primera no Pero la segunda La habilidad es que tiene muy grande ¿Qué yo quiero hacer? Claro Tiene que dar la vuelta Tiene que Es como A5 con la mano Sería como un plan Yo creo que no tiene que lanzarlo muy fuerte Chico Es como A5 Esto hace la mano Y esto hace así Yo la verdad es que no entiendo este juego ¿Vale? Porque es que Esas cosas no se pegan Para mí Bueno, venga Vamos a tirar una vez más A ver si ya no está mal Mira El 3 No cuento El laberito el 3 Es que es el único Chico que consigue Es que es así A ver la Manuela A ver La Manuela Quita ese Dame ese A mí El laberito le ha cogido el truco Es que No es No sabemos Ni la Manuela Ni yo Sabemos Chicos Esto es para que Voy el laberito solo Venga Va a lanzar El laberito Lanzar El laberito Y nada Chicos Pues esta primera prueba Ha ganado El laberito 1 Perdona chicos Que mide Una bifua De lado también De lado también funciona Bueno chicos Como he dicho Esta primera prueba Hemos terminado ¿Vale? Vamos a pasar al segundo juego Cuando esté Vaya a ver lo chulo Que es este segundo juego Chicos No podéis perdérselo Y quedarse hasta el final Del vídeo Y el laberito de béisbol Bueno chicos Estamos aquí Que tenemos Una raquetita por aquí Y aquí Un bate de béisbol Muy bien Como veis chicos Esto no se puede jugar Sin pelotas Y De una manera interesante Que cual es Pues Está aquí chicos Yo soy muy bueno Vale Tenemos una maquinita Para entrenar El golpe Yo soy muy buena A esto Y tenemos Para hacer béisbol Y para hacer tenis Vamos a empezar Por el béisbol Y después Por el tenis A lanzar 5 pelotas Esta máquina Y a ver Cual es el que le da Más veces ¿Quiere decir algo? Que vamos A comenzar ¿Qué va a poner el tablito? Prepárate Que le doy Chicos Atentos Bueno chicos En este vídeo Reíros Reíros Porque Con los pelotazos Que van a tirar Y A ver si le damos A las pelotas Seguramente Os vayáis a reír Un poquito Ya estamos arreglando Una gría Que Vamos chicos Hostia Que bonito Buena 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 Cuenta 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 Las pelotas Las pelotas Las dos Dos Tres Muy bien Chicos Venga A meter Las pelotas Va al siguiente Entonces Me tiro Cuatro Tres Dame el bate El bate Porque va a salir Bueno chicos Ahora me toca A mí Y a ver si le digo Que sea A una pelota Chicos Chicos Una Una Dos Y tres Nada 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 Una Una Dos Muy bien Quedan Y tres La vamos Eh chicos Le he dado a tres pelotas Ahora le toca a papá Y vamos a ver Si le da A la pelota Bueno a las pelotas Dame papá Aquí Mira chicos Bueno chicos Poner Quien lo está haciendo mejor Ahora voy yo Quedo yo Y el resultado final Podrá quien ha ganado ¿Vale? Me toca a mí Chicos Yo he dado tres Yo he dado tres Vamos a mirar Para que lo ponga en repetición ¿Quién le da? Y ponen si ustedes Chicos Voy a intentar Hacer más Ya Corre Una Ha salido dos bolas Bueno chicos Han salido dos bolas Pero bueno Yo creo que Incluso he dado más que ellos He fallado una ¿No? Mira dónde está la pelota Hay otra por allí Chicos No me puedo creer Mi padre le ha dado A todas las pelotas Menos a una Menos a una Porque han salido dos a la vez Pero bueno chicos Ahora vamos a coger La raqueta Creo que En el bate He ganado yo Bueno chicos Ya está aquí mi hermano Con la raqueta Ya es Píjela Empezamos con el tablico Ronda red Raqueta Muy bien Muy bien Muy bien Tabelito 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 Bien chicos Quedaban todas ¿No? No A menos una Menos una Chicos Bueno chicos Ya estoy preparada Con la raqueta Con permiso Yo creo que Con la raqueta Se me da mejor Rami Empezamos 3 2 1 2 Brazo Ablajando las pelotitas Chicos Muy bien Muy bien Agua Otra agua Ahora es mi turno Vamos a colocar las bolas chicos El ruido que hace la máquina Ya estoy preparado chicos A ver cuantas pelotas le doy 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10